¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡A la lucha con fervor! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! La tribuna exclamará Y el grito de dale rojo dale Con amor te seguirá Independiente, orgullo nacional De Avellaneda, tu símbolo triunfar Noble la lucha con tu grave campeón Ardiente, infeliz, llena tu aliento Nuestro rojo corazón ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! Tierra firme, gran campeón ¡Dale rojo! 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 con fibra de canción Ardiente y feliz será tu aliento nuestro rojo corazón Ardiente y feliz será tu aliento nuestro rojo corazón nuestro rojo corazón nuestro rojo corazón Ardiente y feliz será tu aliento